bailando a lo hey wey en esto no quedamos wey no pues no te contesté no no que no es la de ahí wey si la chamba es bien si pues y la cubeta no pues palillo así no es la tirada wey no pues como quieras wey pero a mi me vas a pagar la neta la neta no te voy a pagar no te voy a pagar bueno como que me saques el dinero a huevo no te voy a pagar la cubeta donde esta no pues agarre dos cubetes no pues como lo vamos a hacer no me pagues wey no 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 wey la neta no que pones a trabajar wey como vamos a pelear pues también wey me sacaba un tiro pero la neta no puedo estoy operando si no si con todo gusto te complacea pero no no puedo no estoy paga mi puente no pues no te voy a pagar la neta no me quiero wey a mi como que quieras wey a mi como que quieras wey a mi como que quieras yo le pago una buena onda a ti al coyote al quien sea pero eso no van conmigo la neta no van conmigo no no la neta no no te voy a pagar no puedo o sea no puedo es que le acaban de hacer la manga gastrica wey ustedes tienen que agarre el pedo y sacarte un tiro con alguien o que wey no pues que sea el que brinque el que brinque no lo neta no no pues él no puede pero usted escogilo wey no no pues que lo escogan no 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 pero por que pues un tiro pues no pues usted escogilo para el ir no 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 usted se meta la quieres quieres al tiro contigo entonces de que ando madriano de que ando madriano de que ando madriano tu paqueta metes tu paqueta metes tu paqueta metes tu paqueta ue ven cabrino no no el tono de que ando madriano no 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 mi como quiera amaneca ya le di que como quiera a lo le pedo no pues de que ando madriano no 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 el tonito el plato puede pelear wey no 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 se me acaba de comer no pero si te vayas a correr si por venga si puede A ver canetito tu fuiste malandro tu fuiste malandro tu fuiste malandro mi espato es algo igual ARRE hay tiempo WEDE no es problema es un pleito ¿que fues? es muy grande oye te dijiste que yo iba a hacer este rango palillo no pero no no es que no sabes ni que es que primero más estábamos con avi y el que apilico dijo que me dice que te lo pido no y lo más porque eligen de los pepinos si no te voy a abrir el palillo ¿que? ¿que? ¿que ha dicho que te iba a botar el palillo? ¿que ha dicho que te iba a botar el palillo? ¿que pasa? te voy a decir porque no topo porque dijimos que era buenísimo para pelear no, dijimos que era malero no, no, por eso no, güey ¿que pasó? tratando de pelear oye Tito, ¿sabes qué? este ya le pegó la edad antes si brincaba Tito antes si brincaba, güey no, enojado, güey oye te aventó un gorrazo no, no, güey ¿que pasó, Tito? no, no, güey no, güey no, güey ¿por qué no reviraste, Tito? ¿como está? no, no, no algo me decía que estaba no, nada, ¿cuál? ¿cuál? ¿algo? ¿estabas a culado? ¿qué fue el palillo, güey? ¿estabas? ¿estabas a culado? no, no se trate de pelear, cabrón 6 patas se cortaron, cabrón que tengo no, 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 no un bonaviento, güey pero bueno, después de hubo un buen boteado no, de antes se era bravo antes, ¿a te topas, Tito, güey? ¿qué te pasó? ¿y eso que tomas agua con limón? jajajajajajaja jajajajaja el agua con limón no le da ni una fuerza para la palilla